Esta es una exposición, durante una larga exposición, estos son los valores de captación de la imagen. Ya veis que no toco nada, es decir, el ajuste de brillo, la luminosidad arriba a la derecha, está en cero. Esta es mi captación, así he captado yo la foto. La foto ya tiene blancos, a los negros le falta un pelín de contrastito que se lo daré después. El color ya no tengo puesto porque pone ajuste de toma, si os fijáis un poco más abajo pone ajuste de toma. Es decir, el color lo pongo en modo manual y yo antes de hacer la foto ya elijo qué color quiero para esa escena. Y hago la foto, ya está. Luego cuando hablo en Photoshop, ajusto los negritos que le faltan, cada poco, y se cierra y se acabó. Estas son las ventajas de exponer bien, los inconvenientes no los he visto aún. ¿Veis? Esta sería una foto de bajo contraste, es una niebla. El histograma, ¿lo veis pegado a la derecha? Bien, está bien expuesta. Por la izquierda, faltan negros. Tengo dos opciones. Si me gusta la foto muy contrastada, la contrasto, cojo en Photoshop, la abro, cojo el nivel del negro y lo contrasto. O si me gusta mantener esa niebla en la escena, los dejo como está. Ojo, que no todas las fotos son de contraste. Ojo, que hay libros que parece que lo dan a entender. Que lo que no tiene blancos y negros no vale. Pero ¿y qué pasa con las nieblas? ¿Y qué pasa con las claves altas? ¿Y qué pasa con las claves bajas? Hay muchas situaciones que tienen atmósfera, atmósfera misterio, que están cargadas de atmósfera, que las destruyo si las contrasto. En este caso no es recomendable hacer ese contrastado. Yo he buscado salud suave, si me crucé con fotógrafos que se iban. ¿Por qué os vais? Es que ha venido la niebla y no se ve nada. Yo estoy buscando nieblas. Yo quiero hacer claves altas y quiero hacer situaciones de este tipo con misterio, con magia. Bueno, pues lo voy buscando. Luego es muy fácil destruirlo con el contraste. Entonces, en el histograma puedo verificar, además, después de hacer mi foto, después de proceder, como os he estado contando, es muy fácil verificar el histograma. En fotos que no son de acción, que están haciendo un paisaje o cuando la acción ya ha sucedido, puedes visualizarla y activar el histograma. Cuando ves el histograma y hay una sobreexposición, vas a ver que hay valores tonales que se han excedido del histograma, están fuera del histograma, no se ven. Y se avisan con un parpadeo en los tonos más claros. A veces se busca. La clave alta, precisamente, es una sobreexposición. Es decir, coges todos tus valores tonales y los aclaras. En la foto anterior, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues, medio histograma se me hubiera quedado fuera, sin detalle. El cielo sería blanco, todo el contorno de la niebla sería blanco, y el tono más oscuro sería un gris muy clarito. Las rocas, el árbol, se aclararían, casi dos diafragmas, un diafragma y medio, y estarían muy claritos. Una clave alta no es una foto muy contrastada, sin detalle en los blancos, no. Es una foto que no tiene negros, que toda la escala tonal se ha movido entre un diafragma y un diafragma y medio, los blancos han perdido detalle, y el negro más oscuro es un gris, un gris medio, un gris más clarito, dependiendo de la foto. Eso es utilizar la sobreexposición para hacer una clave alta. ¿Y la sobreexposición? Pues, es cuando la fotografía te queda con falta de luz. Es lo que sucede cuando la cámara dispara en modo automático a cualquier tono aislado. Si tenemos suerte, y en la escena hay mucho contraste, y la cámara está en modo matricial y evalúa el contraste, bien, va a salir bien, pero, ¿cuántas veces va a suceder esto? Aproximadamente un 15% de veces. En un 85% se equivoca. Bueno, de todo esto ya hemos hablado. Es decir, tenéis, ya sabéis, cuando sucede sobreexposición o subreexposición no deseada, tenéis ISO, F y velocidad para jugar y llevaros el histograma a su sitio y la exposición a su sitio. Son esos tres factores los que afectan. Básicamente, si veis que tenéis sobreexposición, lo ideal es bajar ISO para tener la señal más limpia. Si estáis disparando a 640 ISO, pues poned 400 ISO para tener la señal más limpia. O si queréis algún efecto estético que no estáis consiguiendo, pues ya se cierra el diafragma o se le da más velocidad de obturación. En una clave baja predominan los negros sin detalle. Y no llega a haber blancos. No es un ejemplo perfecto, es el que tenía. No hago muchas claves bajas, ya he descubierto que en mi archivo claves bajas hay. Ninguna. Pero bueno, básicamente el principio es, voy a subexponer la foto de forma que no haya blancos y que el negro no tenga detalle. Puede funcionar bien en situaciones con un predominio muy alto de luces. De forma que cuando la oscureces, claro, si toda la foto es negro y la oscureces, no ves nada. Si hay mucha luz y la haces gris, bueno, pues puede tener su atmósfera. Esto es un ejemplo de clave alta. Es una sobredisposición que se busca a cosa hecha. Se quiere resaltar el color, el color aislado que hay en esa mirada de gato. Se ha disparado un flash además y se ha sobredespuesto. Fijaos que el histograma acaba en un pico. Ese pico tiene que bajar en algún momento. Es decir, hay tonos, hay información, hay valores que están excediendo el histograma por la parte derecha. Los blancos no tienen detalle. Están diciendo que los blancos están sobreexpuestos. En efecto, toda la parte esta debajo del gato no tiene detalle. Todos los blancos que estamos viendo no tienen detalle. Y no hay negros. No hay ningún negro denso en la imagen. Ahí se ve más contrastada, pero realmente si vemos el histograma vemos que esa curvita se pierde. No llega a ver negros. Así que en el eje horizontal tenemos los tonos, las luminosidades, los 256 tonos de gris, desde el 0 al 255, que se adapta a los 256 píxeles que tenemos en la pantalla. Y el eje vertical es cuántos píxeles tienen ese tono en concreto. A esa altura de histograma, en la mitad será gris neutro. ¿Cuántos píxeles en la escena? Eso me da igual porque no lo controlo yo. ¿Cuántos píxeles hay? Pues depende de la ropa que traigamos. Muy bien. Pues tenemos incluso unos poquitos minutitos para preguntas o repaso. Sí, decías que esto se cumplía para cuando disparabas en RAW. Pero si disparabas en JPG, esto no vale. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. ¿Qué cambia? Sí, mira, en JPG no tienes posibilidad de un posterior ajuste de luminosidad. De forma que si un tono gris lo aclaras mucho hasta hacer un blanco, después va a ser muy difícil que lo lleves a gris sin deteriorar el JPG. Tener el JPG... Luego haciendo el retoque. El ajuste. Sí, sí. Bueno, no confundamos ajuste y retoque. Retocar una imagen es alterarla en esencia. Es alterarla por zonas. Es poner si no hay, quitar donde no queremos que haya. Eso es retocar. Retocar es alterar una imagen. Pues mira, me molesta que se vea lo WEPRO, lo clono. Eso es un retoque. Pero un ajuste es aquellas recetas de revelado que podemos aplicar a una imagen. Si quiere un poco más de contraste, quiere un poquito más de nitidez, para distinguir el ajuste del... Esto es subjetivo. Pero bueno, las corrientes internacionales ahora mismo lo que están diciendo es que el ajuste se hace a la imagen como un todo. Una máscara de enfoque, contraste, saturación, brillo... Todo esto afecta a la imagen como un todo. No cambia su esencia. Está un poco más contrastada, un poco más nítida, un poco más saturada. Sin embargo, si la afectas por zonas, por partes, es cuando empiezas en el campo del retoque. Dice, se dice. Entonces una cosa es un ajuste que dices voy a procesarla con un poco más de contraste porque lo requiere la imagen y mi cámara no ha captado ese contraste. Bueno. O vamos a cambiarla. No me molesta la cámara, la quito. Bueno, son cosas distintas. Entonces el JPG es un archivo que ya no está encriptado. Es un archivo gráfico ya. La cámara cuando lo capta, tú sabes que un JPG ya tiene un algoritmo de compresión. Cuando la abres no tiene el mismo peso, la misma cantidad de información con RAW. Un RAW te puede pesar 30 megas y el JPG de ese RAW te va a pesar 8. ¿Qué ha sucedido? Pues que está comprimido. Ese fichero está comprimido. ¿Y qué pasa cuando abres un JPG? Ajustas la luminosidad hasta un límite porque el JPG está muy cerrado ya. Es un archivo que ya está hecho, ya está fabricado. Cuando lo escureces y vuelves a guardar, ¿qué pasa? Pues que está comprimiéndote otra vez al guardar. Y si lo vuelves a abrir y le pones que tú eres la autora de la foto y lo vuelves a guardar, ¿qué está pasando? Que lo vuelve a comprimir. Es decir, cuantas más veces guardas un JPG, más lo estás deteriorando. Tienes dos opciones. O conservas el original de la captura siempre sin alterar y vas haciéndolo con copias. O lo guardas como tiff enseguida para que no le afecten esas compresiones cada vez que lo abres. Entonces el JPG al ser un archivo ya procesado, acabado a 8 bits, es interesante tenerlo ya lo más definido posible. Entonces si era gris lo que fotografiaste, procura que en el JPG se vea el mismo gris que quieres que aparezca. Porque no tiene esa latitud, esa elasticidad de procesado que tiene el RAW sin perder propiedades. Entonces en un RAW sí que jugamos a llenar esos niveles de información porque además tenemos más. Podemos procesar 16 bits y luego oscurecerlos en la medida que queramos. Perdemos muchísima menos información así. ¿Qué prefieres para los ajustes, niveles o curvas? Yo prefiero niveles. Pero no soy un maestro de esto, ya ha quedado en evidencia. Es decir, yo hago unos procesados que son los que me recomiendan las agencias con las que trabajo. Entonces recibo una especie de newsletter donde se me ponen al día. Esto viene de una agencia que se llama NaturePL, Nature Picture Library. Era la agencia que dependía de la unidad de historia natural de la BBC. Lo que se lo sé por ellos. Es decir, ellos son los que me han dicho que capta siempre el RAW, Spawn muy bien, busca que haya contraste a las imágenes. Bueno, me da una serie de directrices que yo debo seguir. Y son los que me han dicho que utilice el software del programa de la cámara, que es el algoritmo que de mejor descomprime una imagen, que no es un algoritmo genérico, sino concebido especialmente para encriptar los archivos de esta cámara. Es decir, que utilices el mismo que se ha utilizado para encriptarlos, mientras que no es un genérico. Entonces me han dicho que es el más limpio. Me han dado una serie de recomendaciones. Se pueden equivocar, lo que pasa que me fío bastante de ellos. A través del chat, David Ruiz pregunta que la manera de exponer desplazando el histograma a la derecha, si en fotografía nocturna lo haces de la misma manera. Yo lo hago de la misma manera, sí. De otra forma, esto hay que entenderlo. Si no lo haces así, si te queda un hueco hasta llegar a la derecha, significa que en la foto no hay tonos claros. Eso lo hemos entendido a través de la ponencia. Si no hay tonos claros, cuando imprima la foto va a estar oscura. No hay contraste, no va a haber contraposición de oscuros con claros. Tendré que aclarar la foto, porque me van a dar una copia oscura. Cuando aclara esa foto, ¿qué va a suceder? Ya lo hemos visto, ruido. Cuanto más perfecta sea la exposición, menos ruido tenemos después. Entonces mis nocturnas, estas que habéis visto aquí, están hechas así. Y luego Roberto Rivera y Gabriel Laguna piden a ver si puedes hacer un ejemplo con la cámara, medir y hacer una foto, y a ver si en realización pueden coger la pantalla de la cámara. Vale. Si además prefiero que lo haga alguien del público. Si a alguien le apetece, si no lo hago yo, pero si hay alguien que le apetece venir y hacer las fotos para que se vea que no hay trampa ni cartón, pues viene y lo hace. Tímidos, estamos tímidos. Bueno, pues la hago. La hago. Ya la hice el otro día, si os recordáis. La hicimos el otro día. ¿Vale aquí? Ahora mismo está en más dos. Hay un ligerito parpadeo. Así es como las dejo yo. Ese parpadeo significa que ya está el blanco ahí. Podría haberlo hecho hasta en más cuatro. El RAW permite hasta cuatro diafragmas de sobreexposición sin pérdida de detalle en los blancos. Yo no me la jugaría tanto porque esto cae en picado. Es decir, una vez que sobrepasas ese límite, la información cae en picado y pierdes detalle en los blancos. Pero aquí en más dos, son más dos y un poquito, que es el límite de sobreexposición de mi cámara, pues vemos que el histograma está bien y que hay un ligero parpadeo en una parte de la imagen. Es decir, que si quiero un blanco totalmente con detalle, oscurezco un tercio de luminosidad y ya está hecha la foto. ¿Vale? Automatismo. El que más rabio os dé, si es que es un tono. Todos los automatismos que ponga van a dar igual. Diafragma muy oscuro. Dos diafragmas y pico oscuro. Significa que si quiero sacar un blanco de aquí, voy a tener unos niveles de ruido inaceptables. Así como os lo digo. Inaceptables. ¿Qué me cuesta? Pues nada. A mí no me cuesta nada. Siempre estoy a tiempo de hacer esto, pero no quiero tener, no sé si se ve bien desde ahí. Si fijáis, son dos diafragmas y medio lo que tengo oscuro, esta foto. ¿Qué me cuesta? Nada. Si es que además, una vez lo pongo en modo manual, ya está hecho. Ahora he eliminado el parpadeo. Lo decido yo. En vez de tirar a un cuarentaavo de segundo, he tirado a un sesentaavo. Elimino el parpadeo. Esta es toda la dificultad que tiene. Ahora, insisto. No hay que tocar el botón de sobre-sub-exposición. Precisamente es poner en manual, es para olvidarme de que tengo que compensar nada. Esto es un poco como los programitas. ¿Qué pasa cuando ponen la figurita del tío corriendo? Pues que la cámara entiende que tiene que coger un diafragma muy abierto y una velocidad muy alta. Esto lo hago yo. Pongo F2.8 y ya está, lo tengo. Estos son los programas. ¿Y las mediciones automáticas? Lo mismo. ¿La cámara quiere acceso gris? Yo no. Yo lo quiero blanco y se lo digo. Digo, mira, vete al límite de mi sobre-exposición. Y lo puedo hacer con lo que queráis. Vamos a hacerlo con la carta gris. Foto en manual, muy ligero parpadeo. ¿Lo veis ahí? Y lo voy a hacer en automático. Saco un cachito de mesa, pero bueno, veis el pico que corresponde a la carta de gris. Esos picos, que son el tono, el valor tonal que hay, pues son los niveles de gris, los niveles de la carta. Lo centra. Para eso está la carta de gris. Está calibrada para que el fotómetro lo haga gris. Es exactamente el tono de la carta. El que yo he hecho, no. El que yo he hecho en modo manual tiene la ventaja, tiene el inconveniente que lo veis y dices, es que feo, esto no es el gris que hay ahí, efectivamente, no es el gris que hay ahí. La ventaja que tiene es que cuando yo lo oscurezca hasta su tono de gris, va a ser una imagen absolutamente limpia de ruido. ¿Por qué hay veces que el histograma te aparece en tres canales distintos? Bueno, puedes activar los canales, el RGB, o puedes activar la luminosidad, que es la mezcla de los tres canales. Yo tengo siempre en luminosidad. Me interesa ver los tonos y no me interesa ver si el cielo va a quedar ligeramente sobre... uno de los canales del cielo, que puede ser el azul, pues va a quedar en determinada posición. Veo más útil... Vale la pena trabajar en luminosidad, ¿no? Pues eso son manías. Yo trabajo en luminosidad, sí, sí. Me gusta trabajar en luminosidad. Y muchos fotógrafos que vean los cursos, cursos me refiero ya de nivel profesional, lo tienen ajustado en luminosidad. Sí.